La vida de mi madre La vida de mi madre No le va a tocar ni el aire Mi madre Es el motivo de que Dios quiera vivir Y aunque esté lejos Yo la quiero ver feliz Y así le canto Pa' sentirla junto a mí Ay, mi madre La quiero tanto Cada vez Debo pensar Que pasa el tiempo Y no lo puedo parar Y yo quisiera Tu derecho a mi hermedidad Por eso tengo en mi mente Que mi madre Es lo primero Y no la cambio por nada Y no la cambio por nada Ni por la gloria del cielo Mi madre Es el motivo de que Dios quiera vivir Y aunque esté lejos Yo la quiero ver feliz Y así le canto Pa' sentirla junto a mí Ay, mi madre La quiero tanto Que me da miedo pensar Que pasa el tiempo Y no lo puedo parar Y yo quisiera Poder cambiarle mi edad Ami, mi madre Ami, mi madre Ami, mi madre Ami, mi madre Gracias.